Estamos disfrutando de esta playita que es Carrizalillo, ahorita vamos a hacer una sesión de fotos Hola, muy buenos días, hoy es 23 de septiembre y hoy tengo que pagar la renta Así que tengo que ir al banco, pero lo voy a hacer corriendo porque ahorita estoy haciendo ejercicio Y parte del sábado es como hacer el cardio que no hice toda la semana Acompáñenme, acompañenme también, pues les he preparado todo un video para que ustedes lo vean, pero actualizado Hola gente, muy buenos días, efectivamente hoy es sábado 23 y les estoy preparando este video desde que amaneció Les voy a contar lo que hice en esta semana, en esta semana conocí a una persona que viene de la Ciudad de México Fuimos a conocer dos playas, tres, en realidad fueron tres, yo dos, ella tres Conocimos Carrizalillo, conocimos Manzanillo y Puerto Angelito y esto fue lo que pasó Hola, qué tal gente, buen día, estoy caminando por el centro de Puerto Escondido Vamos a ir a dos o a tres playas que me han recomendado muchísimo Yo ya fui a una de esas, pero no había caminado más hacia allá Ustedes saben que cuando uno va y no se entera, después salen como comentarios y dicen Y es que caminando a cinco, diez minutos, un kilómetro, estaba esta playa que está más padre Oigan gente, acabamos de llegar a la primer playa que yo conocí Cuando llegué a Puerto Escondido, Carrizalillo Es una playa muy bonita, demasiado, demasiado bonita Es una playa muy linda Estamos disfrutando de esta playita que es Carrizalillo Ahorita vamos a hacer una sesión de fotos por toda esta playa, no se alcanza a ver por el reflejo de la luz Pero bueno, la estoy pasando genial, la estoy pasando apenas estoy disfrutando Puerto Escondido No lo había disfrutado y qué creen El color, el color, el color ya de piel que traigo ya es de envidia Muy, muy asoleada De hecho ya me duele la cara Si ustedes tienen algún bloqueador, me puedan recomendar, lo pueden dejar aquí en los comentarios Por favor, recomiendenme un bloqueador que sea muy, muy bueno Porque ahorita ya no tengo bloqueador Para los que me preguntan por Milo, aquí anda Aquí anda, es un gatito muy feliz Escúchenlo cómo hace Hace como un sonido especial de gato Eso indica que está muy, muy feliz Ahorita hemos salido a pasear mucho Él es un gato muy contento y feliz Al menos eso creo Eso me hace pensar cuando hace con su garganta Ese ruido que hacen todos los gatos Característico de todos los gatos Milo es muy especial para mí porque llegó a mi vida en el mejor momento Ahorita me dispongo para ir a correr Me ya hice todo lo que se hace en la mañana Acariciar al gato, hablarle bonito Tomar un licuado Primero me voy a hacer un licuado que consta de plátano Leche Ya es toda la leche que tengo Ya saben que me surto los días domingo Voy al súper pero esta vez yo creo que voy a ir en sábado 5 cucharadas de avena Y un huevo Brinco el huevito Para adentro Todo eso ya lo hice Y vámonos Vámonos a correr Ya ando dando guerra en la calle Y lo primero que voy a hacer va a ser calentar el cuerpo Vamos a empezar con unos ejercicios Cabeza, hombros, cintura, torso, piernas y también los pies Me gusta hacerlo de esta manera porque siento que es un calentamiento para preparar al cuerpo Ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba Oigan les voy a confesar algo Yo soy súper fan de Vagabum Y yo sé que ahorita Aisha, Nancy, Demis, papá y mamá andan en Oaxaca Por si ustedes los conocen Etiquétenlos en este video para tomarnos una foto Para conocerlos Los quiero conocer Y que sepan que ellos han sido una inspiración para emprender este viaje en bicicleta Actualmente ellos ya no viajan de este modo Pero para mí fueron una inspiración En aquel tiempo cuando yo salí con mi bicicleta Fueron una inspiración y lo siguen siendo Yo ahora estoy aquí y estaría padre pues conocerlos Oigan ya nos vamos de Carrizalillo Ahorita vamos a ir a otra playa Manzanillo Pero tenemos que subir muchas escaleras Y estas escaleras son penitencia Pero es el único acceso para entrar a esta playa que es hermosa Vamos a darle a la caminata Un ratito estuvimos aquí Hoy nos queremos ir temprano Yo porque quiero llegar a dormir un rato Porque tengo que ir a trabajar Realmente Carrizalillo yo ya conocía esa playa Por las playas por las que yo iba era por Manzanillo y Puerto Angelito Dos playas totalmente distintas y muy bonitas Manzanillo gente Aquí hay muchas piedras Vean como cambia el color del agua Aquí está como un poquito más oscuro O no sé si más azul Quizá lo vea oscuro ¿Saben por qué? Porque ahí hay piedras Hay piedras y probablemente eso lo haga más oscuro Y miren aquí hay lanchas Aquí se empiezan los paseos por lanchas Que bonito Que bonito, que bonito En Carrizalillo es para surfear Y aquí es para andar en lancha Por fin siento que estoy disfrutando Puerto Escondido Vean, vamos a tomarnos unas fotos allá Vean esta parte de Manzanillo Hay piedras Que bonito se ve el agua El azul turquesa del agua Y allá, más al fondo Este es el atractivo de esta playa Bueno, no precisamente eso Porque estas playas son muy bonitas Ahorita estamos en Manzanillo Y vamos a ir a Puerto Angelito Pero ahora estamos aquí Nos vamos a tomar una sesión de fotos Y posteriormente ya nos vamos para allá Nos vamos a meter también un ratito a la playita Porque estamos disfrutando Estas piedras seguro se formaron por las sales Porque el tipo de piedra Yo no había visto una piedra así Pero es muy resbalosa Y pareciera que brilla Vean qué lindo Quiero fotos, muchas fotos, fotos, fotos Oigan gente, ya no vamos a ir a Puerto Angelito Porque precisamente es eso Un puerto y allá no hay donde sentar Nos estuvimos tomando fotos Estuvimos en el mar Convivimos un ratito Tomamos algo Pedimos algo para tomar ahí Nos prestaron un camastro Pues yo estoy aquí muy cómoda Ya tomamos aquí un camastro Yo me siento muy muy cómoda aquí Entonces vamos aquí a estar un ratito Disfrutar la playa Y pues yo tengo que irme temprano Pero pues no por eso dejamos De pasar un ratito aquí Oigan, ya nos vamos de la playita Porque tenemos actividades que hacer Como ser responsables Mujeres responsables Bueno, yo al menos sí Pero todavía tengo cosas que hacer No aquí dentro de la playa Pero sí tengo que ir al centro de Puerto Escondido Porque me voy a cortar el cabello Ya saliendo del mar No sé qué me dio Por cortarme el cabello Ya estaba en el centro Yo ya lo había pensado Y había checado como la estética En donde quería cortármelo Justo saliendo del mar Dije, bueno, es el momento Porque estábamos en el centro de Puerto Escondido Así que me hice un corte Que ustedes ya lo vieron en vivo Que es este que traigo Ya me cansé de traerlo así Aparte siento que necesito como un cambio Un look que me agrada No, eso es lo que vamos a ir a hacer Así que quédense hasta el final Para que vean Qué corte me hice Apenas son las 12 del día Y nosotras ya estuvimos aquí Salimos desde nuestro hotel A las 8 de la mañana Eso es lo que siempre yo recomiendo En todos mis videos Que vayan a las playas Muy temprano Porque la gente Que es turista Viene más tarde Entonces las playas Empiezan a poner Con muchos, muchos turistas Mucha gente Y eso a mí ya no me gusta Para disfrutar De las cosas hay que madrugar Si queremos tomar buenas fotos Si queremos tomar fotos Sin que la gente esté atrás Sin tener como interrupciones Eso es bien importante Fue una mañana muy madrugadora Porque a mí me encanta Andar de día Y nos las pasamos muy bien Yo conocí otras playas Que no había podido conocer Y la chica esta Que venía de la Ciudad de México También conoció otras playas Ella ya era su último día Entonces pues la llevé A conocer esas playas Y aproveché para conocerlas Yo también Ya conozco dos playas más A la lista De las playas de Puerto Escondido En este momento Ya son como cuatro playas Les digo No había podido disfrutar Puerto Pero ahorita me estoy dando Un disfrute Que estoy disfrutando Ya estamos llegando A la estética Ya estoy llegando A la estética Donde quiero cortarme el cabello A ver qué tal me funciona Gente, creo que ya ando bien perdida Pero no Creo que sí es más allá arriba Y ahorita quédense Para que me vean Cómo voy a quedar Qué tipo de corte Me voy a hacer Me voy a rapar No es cierto Mentira Vamos a ver qué corte me hago Ya ven O sea, yo Estoy bien aventada En esto de los cortes de cabello A mí me gusta andar cambiando de look Ya estoy en la estética Ya nada más estoy esperando El turno No sé si me van a lavar el cabello Qué onda A ver qué tal me queda Ya estoy llegando A mi hotel, gente Y así es como que vean A mí me encantó Me encantó Ahorita les voy a transmitir en vivo Para que lo vean Para que lo vean Este corte Siempre tiene que estar planchado Yo no tengo plancha Pero vamos a ver Cómo se me ve Los días Que vienen Cuando ya moja el cabello Ahorita me peinaron Y toda la cosa Pero vean Se los voy a llegar a enseñar En un en vivo Después de la comida Así voy a andar El día de hoy Peinadita Y me voy a bañar Pero no me voy a mojar El cabello Y me voy a ir así A trabajar Para que me vean Diferente Los compañeros de trabajo Oigan Estoy cocinando Hice una cama De espinacas Y me estoy haciendo Un pollito con nopales Que lo voy a poner acá Y lo voy a acompañar Con dos rebanadas De pan integral De no todo es diversión También Vine a traer mi ropa Mi ropa después de haber nadado Ya comí Ya Ahora vine a traer mi ropa Vean cómo me la dan Me la dan en una bolsa Y yo ya la pongo ahí En la bicicleta La mandé a la lavandería Pues ya regresé de correr También fui al súper Fui a hacer mi comida Hice muchas cosas Que solo el día sábado Lo puedo hacer Yo creo que ya cambié De día de súper Que son los sábados Los domingos Pues los quiero como disponer Quiero disponer mi tarde Para ir a playitas Y así Conocer Ustedes ya saben Y justo ahorita Les estoy editando Este video Que lo tengo que subir Hoy mismo Compartan 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 muchísimo Hasta que mis videos Sean muy muy vistos Por mucha gente Gatos aquí Que se andan escapando No quiero Gente Acabó de regañar A Milo Porque De por sí Nos quieren correr En el hotel Y luego que él ande Deambulando Nada más así No, 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 no Aparte gatos callejeros Yo no quiero Yo quiero un gato De casa Hogareño Que me quiera Emilo No te vuelvas a escapar Por favor No se vuelve a escapar Mi gatito No se vuelve a escapar Mi gatito Mozo Mozo Que yo lo quiero Mucho No se vuelve a escapar Hasta aquí Nos vemos el martes Con un próximo video El martes Les tengo un video Preparado Que ya me dispuse Que los viernes Y los martes Va a haber nuevo video Así que estén preparados Y compartan muchísimo